Hola a todos, hoy domingo, otra vez estoy en camping en la costa, vine a buscar otra vez algunos son los silvestres, pasar día con parilla, hicimos la parilla, buscamos hongos, ahí muestro, mira esto está acá en camping, son hongos del pino y níscalos, sí, níscalos y hongos del pino que es estos bueno, después vamos a hacer una receta con esto, ahora voy a cambiarme y ropa y vamos a probar pescar, hoy traje para pescar como carnada, compré en barrio chino un sábado, hice filé de sábado y voy a probar girar con sábado, hoy no hay miento, sí, todavía queda poco tiempo, por eso vamos a ir ahora porque ya me quedo poco tiempo, ¿el sol? hasta que sale sol, hasta que baja el sol, ¿no? 4 en la tarde, sí, ya son 4, por eso vamos ahora, mira, hasta hay un pescador acá, yo también fui a un poquito, 50 metros más para otro lado, digamos, no de playa donde estaba antes, antes estaba en esta playa, ahí donde hay un pescador, oh mira, hoy tenemos esta casa a ver, pregunto si pescaron algo, hay un carro tirado por acá, mira, no sé, agarrar carro aquí, ir con esta carro a pescar, hay dos personas más pescando por ahí, y acá vamos a ver, pica, no pica, a ver, ¿cómo se llama? perita, 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 y carnada, ¿qué usa para eso? puede ser almeja, almeja, y nada más, ¿no? corvina ni una, no, corvina, nada, hoy no, hoy no, el otro día salía mucha corvina, me dijeron que hay una canaleta por acá, es por acá, más o menos, cuando sale, sale, no está el agua para corvina, por acá, al nu, aos 209,ieli 1689, salario, no está el agua para corvina, para corvina, y salario, ma ¡Gracias! 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 A ver, acá justo encontré a un instructor de kayak y me va a decir cómo entrar en esto porque nunca entro. Te sentás en el medio, para entrar al kayak, cuando estás adentro, te diste vuelta a la onda, vas, te pones acá, te das un empujón, batallás, y subiste. Sí, una vez caí de kayak, la verdad, y subí rápido, no me acuerdo ni cómo subí, pero subí rápido. ¡Gracias adentro! Eso, o sea, después el remo lo agarrás con la parte esta para arriba. Sí, sí, esto sí. Y remás siempre a la altura del hombro, extendiendo el brazo. Nunca haciendo esto. ¡Ah! Ok. La parte del remo que entra es esta. Esa. Esa. Tira uno, vuelve el otro. Tira uno, vuelve el otro. Cuando viene una bola de frente, vos no haces esto. Lo que te frena, te tira para atrás. Ajá. Haces esto, y seguís remando, y la clavas. Sí. Aunque sea grande, o que venga el espumón, lo que sea, la clavas. Si sentís que te tira para atrás, seguís remando. ¿Sí? ¡Bravo! Es la única forma de filtrar estas olas que vos tenés. Para estar tranquilo detrás. Sabes que cuando está así, picante, hay... No, solamente una rompiente. Hay tres, cuatro rompientes, salió. Sí. Estaba picante. Entonces, tenés que filtrar la ola. Y después, al salir, cuando viene la ola, tomás... velocidad. Va. Tomás velocidad. Cuando sentís, vas a sentir que te paras en la ola. ¿Sí? Seguís remando casi, sin tocar la ola. Cuando... sentís que te va a comer, te tirás para atrás, con la pala así, y la planchas. ¿Sí? Y vas sufrando la ola. ¡Bravo! ¡Gracias! Ah, para las dudas, sin origen, estoy en Aguas Verdes. Hay gente que está pescando. Yo estoy armando mi caña, y también voy a pescar ahora. Ya hice el curso, viste, de caja, cómo entrar. Por eso, cualquier cosa, busca esta estructura acá en Aguas Verdes. Ahí estoy preparando filé de sábalo. No sé, voy a usar hoy dos anzuelos. Voy a probar. A ver, uno así, y otro un poco más grande. Normalmente, preparaba esta línea para caja, pero voy a probar. Yo preparé sábalo así, de esta manera, ya corté. Tengo ya cortado. Y... a pescar. más rápido, más grande. y... 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 y la... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y después caminaba y se lleva, se lleva y no para. Entonces, esta plomada con anchitos, con todo, pero no se queda en lugar, digamos. Por eso puede ser también, mucha colentada. Hoy no, será otro día cuando pescamos mejor. Pesca es así, hoy pica, mañana no pica y... No, 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 no. No hay tan dramática. Igual lindo. No da, mucho Nadia más de Costa. Chao, hasta el próximo video.